Hola, te invito a que te suscribas a mi canal para tutoriales para reparar tus consolas de videojuegos, descarga de videojuegos y más. Por favor suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Se supone que estaba el envío en curso que ya hasta se me había olvidado de tantas cosas que estoy atareado. Y pues bueno, este me acaba de llegar precisamente hoy mismo y me cayó como el niño al dedo porque ya tenía rato que quería probarlo. Y pues bueno, si se dan cuenta aquí está, me lo enviaron desde China. Este paquete o esto lo compré en Ebay y pues bueno, es una sorpresa aunque lo más probable es que ya en el título de este video o en la miniatura pues ya sepan de lo que se trata este paquete, este unboxing que me ha llegado el día de hoy. Y pues bueno, vamos a proceder a abrirlo para mostrárselos. Esto va a ser un pequeño unboxing y review sobre lo que es este producto. Les daré mis impresiones y pues ya les diré si valdría la pena o no. Así que vamos a ver. Y bueno, ya no necesité las tijeras. Y... Aquí está. Aquí lo pueden ver en todo su esplendor. Este es lo que es el PS2 to Xbox. Lo que es el conector para ponerle controles de Playstation 1 y 2 a la consola Xbox clásica. Si es ya este para utilizar los controles del Playstation 1 y 2 con lo que es la consola Xbox. Y pues bueno, aquí podemos ver. No tengo idea de qué marca sea esto. Trae nada más un serial, un número serial ahí de cabeza. Y trae lo que es un pequeño LED de ahí como para indicarnos que está bien conectado y funcionando. Si se dan cuenta es... Si es igual a lo que es el del original. Solo que pues ahí también trae nada más lo que es un pequeño número serial. No hay gran diferencia. Y la calidad, pues bueno, se siente... No se siente de un plástico corriente. No se siente tan... Tan chafa, así hueco que hay unos que se sienten enseguida que hasta truenan huecos, chafas. No. Se siente... Se siente de buena calidad el adaptador este. Y pues bueno, vamos a probarlo. A hacer algo más que solo mirarlo, que solo enseñárselos así. Vamos a probarlo. Obviamente, primero vamos a probarlo con un control de Playstation 1. Vamos a probarlo también con un control acá de Playstation 2. Y finalmente, lo que sería la prueba de fuego. Vamos a probarlo con lo que es el tablero arcade este. Que tiene ahí el conector, si se dan cuenta, de USB. Pero también para lo que es la consola Playstation 2. Y ya que esta funciona para PC, Xbox 360 y Playstation 2. Entonces, para los jueguitos de pelea, los emuladores. Pues sí, siempre tuve curiosidad de ver que tal se servía este. Con esos juegos. Sobre todo que tengo más juegos de peleas para el Xbox clásico que para el Playstation 2. Y pues bueno, vamos a ello. Así que, acompáñenme. Y pues bueno, y aquí en lo que es el juego. X da vuelta. Triángulo, cambia el arma. Y con este nos movemos así a mirar hacia todos lados. Y... ¿Qué hace esto? Ah, una lámpara. Un R2. Disparamos. Y... Parece funcionar todo bien. A ver, el thumbstick. Hace bien el zoom. A ver, este que hace. Si lo sumo. Ah, se agacha. ¿Qué hace con... Ah, tira bombas con R1. Y con L1. Creo que nada más cambia ahí eso que está ahí. Y ya. A ver, el start. Si, sale bien el menú. Con select. No parece ocurrir nada. ¿Qué pasa si aprieto este? No parece hacer nada, pero bueno. No parece funcionar bastante bien. Y bueno, vamos a pasar a probar con lo que es el control del PlayStation 2. Y bueno, ya aquí tengo conectado lo que es el control del PlayStation 2. Y pues ahora vamos a ver qué tal funciona aquí en el menú original de la consola. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Se mueve el... Este se apaga porque está fallando el LED. Pero sin embargo funciona bien el control. Si pueden ver. El control está conectado. Pero... Pinche LED se fundió. Ahí está. Bueno, ya se volvió a apagar. Bueno. Funciona bien. Vamos a entrar. Aquí a memoria. Funciona bien. Se mueve bien. Eliminar o no. No, obviamente no. Hacia acá. Nos regresamos con círculo. Música. Start. Ah, Start. Entra. Select. Sale. Cuadrón no hace nada. Y ya. Parece funcionar bien. Y bueno, ahora vamos a pasar a probarlo con un juego. Y bueno, ahora vamos a probar a ver qué tal funciona acá con el Capcom vs SNK2. No esperen que juegue acá bien Chidori porque obviamente estoy jugando con una sola mano. Ya, sí, lo que sea. Ah, el modo fácil. Ya, el Ryu. El modo fácil para una mano es lo mejor, ¿no? El modo. El modo I.O. Oh, creo que no es coger I.O. Ah, no, sí. Ahí está. Este modo está bueno porque ahorita que no puedo jugar con las dos manos, puedo hacer poderes tan solo conmover el stick derecho. De hecho funciona y responde bastante bien. Igual que la del Play 2. Digo, igual que el del Xbox clásico. Obviamente es un poquito más cómodo tal vez por el hecho de que el stick del PlayStation 2 es un poquito más grande. Me gusta, está chévere, fíjense. Está padre porque, porque de por sí los controles del Xbox clásico ya son muy escasos los originales y en buen estado, entonces, este, entonces, para qué arreglarse un control de Xbox clásico en buen estado, si podemos usar este. Ahí está el Start. El Select de la burla. Y como les digo, nada más con, con mover un poco el stick podemos hacer poderes. Funciona bastante bien. Y pues bueno, por último vamos a pasar a probar lo que es el tablero arcade de PlayStation 2. Y bueno, ahí como pueden ver, ya está conectado lo que es el tablero arcade de este marca Actec. Ahí pueden ver que está el LED de que está bien conectado. Y en esta ocasión vamos a probarlo ahora con un emulador del Xbox clásico. Voy a usar lo que es el Final Burn. Parece funcionar bien. Lo único que no me gusta de esta cosa, de este tablero arcade, es que por ejemplo, tiene, emula los botones, pero no emula los tombsticks. Entonces, si quieres cambiar algo, de, por ejemplo, el orden de los, de los botones en el emulador, no puedes hacerlo porque tienes que apretar los, lo que son los tombsticks, las palanquitas para poder sacar ese menú. Pero pues parece que funciona bastante bien. De hecho, me agrada. Salta bien. De hecho, creo que, creo que responde mejor el, el mugre tablero este Actec en el, en el Xbox que en el PlayStation. Cosa muy rara. Pero bueno. Y pues bien, que les puedo decir de ese, del adaptador. Pues creo que vale la pena. No está muy caro. No está caro. Creo que me costó menos de, menos de, menos de, menos de, de 100 pesos mexicanos. Si mal no recuerdo, ya que tiene como 3 meses que lo mandé a pedir. Y apenas me llegó, este, llegó, me llegó gratis porque ya venía incluido con el, con la compra del, del adaptador. Este, y me parece bastante bueno porque podemos mantener nuestros controles de Xbox clásico en buen estado, evitando utilizarlos. Saben, los sticks son bastante delicados. Los originales. Si queremos seguir teniéndolos así en buen estado, pues sí, yo recomendaría comprarse uno de esos. La verdad es que es mucho más fácil encontrar un control de PlayStation 2, este, o PlayStation 1, ya sea, este, original o genérico. Entonces, este, pues sí, siento que vale mucho la pena. Por lo, por el poco costo que, que implica este, este adaptador. Se los recomiendo. La verdad es que no pensé que fuese a funcionar tan bien por el precio porque les digo, fue relativamente barato, menos de 100 pesos mexicanos con todo y el envío desde China. Obviamente se tarda bastante, les digo, se tardó como tres meses en llegar a esta cosa. Y pues bueno, si les interesa a ustedes también adquirirlo. Esto lo compré con, pues este, por medio de PayPal. Si a ustedes les interesa adquirir uno como estos, pues les dejaré entonces también el link en la descripción. Esto lo compré en eBay. Les dejaré el link en la descripción del video para que puedan ir a verlo. A ver si todavía sigue en pie, este, ese de que era con el envío gratuito. Y pues sí, yo se los recomiendo que se lo compren. También tengo otra cosa que mandé a pedir, pero todavía no me llega. Cuando llegue también haré un unboxing y un review. Y pues bueno, espero que este video les sirva. Si ustedes también tenían alguna duda de si comprarse uno de estos o no, pues bueno, les sirva mi opinión de algo. Y si este video les gustó, ya saben, por favor, denle like, suscríbanse al canal y compartanlo. Que eso me anima mucho a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias a los que se han suscrito hasta ahorita al canal. Ya casi llegamos a lo que son 1700, me parece. No, 1800, creo, 1800 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau.